Como todos sabemos, en México ya no pagamos por la larga distancia. Y seguro ya notaste que ahora hay más servicios y más compañías de telecomunicaciones. Como es natural, la población también ha ido creciendo. Y esto ha aumentado la demanda de números telefónicos en nuestro país. Hoy México necesita más números telefónicos. Por eso, a partir del 3 de agosto, solo marcarás 10 dígitos para llamar a cualquier teléfono fijo o móvil dentro del país. Desaparecerán los prefijos 01, 044 y 045. ¿Y por qué son 10 dígitos? Porque al no haber prefijos, el número al que marque se queda solo con la clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Recuerda que en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, las claves de larga distancia son de 2 dígitos. Y los números locales de 8. Pero en el resto del país, las claves de larga distancia son de 3 dígitos y los números locales tienen 7. En todos los casos, a partir del 3 de agosto, marcamos 10 dígitos. Ahora que si lo que quieres es hablar de México al extranjero, primero tienes que marcar 00 y el código del país, luego el código de la ciudad y finalmente el número al que quieres llamar. Para hablar de otro país a México, primero tienes que marcar la clave de acceso al servicio de larga distancia internacional del país de donde llamas, luego el código de país de México, es decir, 52, y los 10 dígitos del número al que quieres llamar. Para llamar a los números 800 y, en general, a todos los números no geográficos, ya no marcarás antes el prefijo 01. Es muy fácil, pero si tienes alguna duda, ingresa a ift.org.mx Marca a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones